¡Gracias! ¡Gracias! Vente conmigo, gitana Vente conmigo, cerrada Te daré caña del monte Que traigo desde la mano Me han cautivado, me han cautivado Los ojitos me enamoran Mi corazón me ha robado Me han cautivado, me han cautivado Los ojitos me enamoran Mi corazón me ha robado Ay, eso no está bien Ay, eso no se hace Tú va a dejar solito como el sol a la tarde Tú va a dejar solito como el sol a la tarde Ay, eso no está bien Ay, eso no está bien Ay, eso no se hace Ay, debajito del puente Sonaba el agua Ay, eso no está bien Ay, eso no está bien No está bien Allá se gasta, me juraste Ay, que nunca me olvidaría Ay, que nunca me olvidaría Y faltaste a juramento Ay, cuando me falta masía Ay, cuando me falta masía Ay, vete a que te lleve el aire Y para vete a que te lleve el aire Que yo prefiero las espinas Y clavaritas en la carne Ay, clavaritas en la carne Ay, clavaritas en la carne Y clavaritas en la carne Ay, clavaritas en la carne Ay, clavaritas en la carne Copa en un trejero Tomé una copa en un trejero Donde me vine yo a emborrachar Y ajéreme la frontera Donde me vine yo a emborrachar Y ajéreme la frontera Que pa' que veas lo que llante pa' menos O coge la santa y vente pa' acá Que pa' que veas lo que llante pa' menos O coge la santa y vente pa' acá Ay, mira lo que te he comprado Ay, mira lo que te he comprado Ay, un paño rico blanco Ay, con mi beso vivo Le, 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 le Le, 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 le Que yo pasé hasta donde tú vivías, aunque me acordaba yo de los ratitos que yo contigo tenía. Que me acordaba yo de los ratitos que yo contigo tenía. Que pa' que vean lo que yo a ti te camelo, coge la santa y vente pa' acá. Que pa' que vean lo que yo a ti te camelo, coge la santa y vente pa' acá. Yo solo quiero caminar, como camina el río hacia la mar, como cae la lluvia que empieza. Yo solo quiero caminar, como camina el río hacia la mar, como cae la lluvia que empieza. ¡Muchas gracias!